Y la empresa de energía de Arauca en el área realizó su primera reunión de junta directiva donde hicieron los ajustes al presupuesto del año 2021. A continuación presentamos un microespacio de Enelar. Hoy se llevó a cabo la primera multidirectiva de la empresa de energía de Arauca. Estamos con la presencia de nuestro gobernador, el médico José Facundo Castillo, donde se hicieron los ajustes al presupuesto del año 2021. Igualmente se presentó un informe de gestión del año 2020, el cual arroja unos resultados positivos en materia de la prestación de servicios de energía en el departamento de Arauca. A pesar de la situación de la pandemia y la difícil crisis que atravesamos en este año 2020, la empresa de energía de Arauca seguirá trabajando para el progreso y el bienestar de todos los araucanos. Como resumen de este informe de gestión tenemos algunos efectos muy importantes que debemos resaltar. La empresa de energía de Arauca mantuvo congelada la tarifa de kilovatios desde febrero del año inmediatamente anterior en 586 pesos. Inclusive el mes de enero de este año 2021 se continuó con esta tarifa. Esto representa un gran alivio para los hogares araucanos, para el comercio, para la industria y para todos los usuarios del servicio de energía. Asimismo iniciamos proyectos muy importantes como el fortalecimiento de la subestación Plaguitas. Un proyecto que con recursos propios realizaremos y vamos a invertir aproximadamente 17 mil millones de pesos para fortalecer el sistema eléctrico de la capital araucana. Buscando así terminar de una vez por todas con la variación en el voltaje del servicio y con la permanente situación que manifiestan los usuarios de daños de los electrodomésticos. Queremos garantizar un mejor servicio y estamos trabajando para ello. Igualmente hay aspectos tan importantes como el aporte que la gobernación hizo a los usuarios durante la época pandemia, exactamente en el mes de abril, donde 4 mil 400 millones de pesos fueron destinados a aliviar el pago del servicio de ese mes. Igualmente se presentan los resultados muy positivos en el tema de recabio, en el pago de aquellos 10 mil 200 millones de deudas que recibimos en el mes de enero del año 2020, los cuales en su totalidad fueron cancelados. Igualmente aspectos relevantes como la... ...fueron expuestos donde beneficiaremos aproximadamente a 4 mil usuarios del área rural con servicio de energía que no tenían. Vamos a fortalecer el campo, lo estamos haciendo y trataremos de dinamizar la economía a través de la inversión en el servicio de energía que es muy importante para el área rural. En el ar, energía que construye funciones.